¿Hace mucho que trabajas en Rappi? Muy poco, hace una semana. Yo tengo desde mayo. Tengo más o menos de esas fechas, mayo. Estoy en Rappi hace ya un año y pico, pero corté cuando comenzó la pandemia. ¿Qué te empujó también a volver a las calles a trabajar? Nada, el tema de la plata, ¿entendés? Porque sin plata no podés vivir. El tema del IFE que eran 10.000 pesos, solamente fueron tres pagos. El IFE te alcanzaba solamente para la comida del mes. Yo estaba con mi abuela, ella es jubilada y entre los dos nos ayudábamos con eso. Ah, bien. Por eso yo dejé de trabajar todo este tiempo para cuidarla a ella. Si o si tengo que salir a trabajar. Ella no me puede mantener, a los jubilados no le pagan nada. Bueno, yo por lo menos trabajo en una oficina en la mañana, luego de las 9 hasta las 6 de la tarde y ahí lo que hago es comenzar en ese periodo, pues a las 6, 7, 8 de la noche hasta el momento que termine el turno, 12, 1 de la madrugada. Depende de la hora que tome de inicio. Y en promedio hago entre 8 y 10 horas diarias. Estoy de 3 de la tarde a 11 con L y nada, pedaleando a fuego. Estoy trabajando entre 9 y 10 horas. ¿Y qué onda? ¿Te alcanza para un sueldo más o menos que te permita alquiler? No, como mucho serán 700 pesos por día, como muchísimo. Bueno, yo te digo sinceramente, los trabajos dan justamente para pagar los alquileres, para medio cubrir los gastos, ojo, medio cubrir los gastos y lo que es enviarle a nuestras familias en Venezuela. No es un trabajo que te dé para adquirir una vivienda, para adquirir un vehículo. El tema de la vivienda acá, y lo saben ustedes mejor que nosotros, es bastante cuesta arriba, ¿sí? Es bien, bien difícil adquirir una vivienda, de lo que sea, porque el campo inmobiliario aquí se maneja en dólares y es complicado. Ni hablar de poder acceder alguna vez a una casa propia, ¿no? O sea, es como... O quizás, ¿vos cómo la ves? El que esté en esa posición hoy y está trabajando de esto, bueno, esa meta, ese sueño, lo tiene que tirar a la basura. Eso, porque acá en esto, con muchísimo, muchísimo esfuerzo, trabajando 12, 13, 14 horas, puede sacar un sueldo. Si yo salgo de acá y me piso un auto, rápido no me lo cubre, ¿eh? No, nadie. Me hago cargo yo. Ellos, nada. Hoy hay procesos como los de Guernica, que se está peleando, no sé si conocés, pero se está peleando por tierra y vivienda. Sí, sí, sí. ¿Vos qué opinás de esas luchas, por ejemplo? Yo digo que si la gente toma un terreno es porque lo necesitan. Sí, o sea, es lo único que queda, porque con el secundario hoy no te alcanza para nada. Tenés que trabajar mientras estás estudiando hasta poder conseguir algo. Claro. Lo que yo espero para un futuro es trabajar ocho horas y que la plata me dejan. Porque trabajar ocho horas debería ser lo correcto, no más de eso. ¿Me entendés? Y que te alcance para vivir. Suelo tocar la guitarra y toco varias horas la guitarra porque estoy en una orquesta. Sí, me gusta mucho de música el Cuarteto de Noz. Es una banda que me pega mucho. ¿Y querés recomendarle una canción o algo de algún tema que te guste a la comunidad de decirle como quieras? Hay un tema muy lindo que me lo dedicaron hace poco que se llama Lo Grande, que es Perdonar, de Vico Sí. Es una hermosa canción. Apocalipsis Zombie del Cuarteto de Noz. Viene ahí, bro. Le mando un saludo al Chiqui. Me acabo de enterar que va a estar en el programa. La verdad que es un grande y me gustaría muchísimo volver a verlo otra vez.